Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí continuando con la carrera de Carolina Mina, esta vez sin el maldito... ¿cómo se llama? La marca de agua esta, ¿vale? Del programita que yo uso, el cual pues obviamente es comprado, que por cierto cuesta como 30 pavos y que, bueno, pues no, YouTube no me da el dinerito para poder costear estos programas, así que ya sabéis, suscribiros, dejar like, comentarios, podéis haceros miembros, en fin, no sé qué le está pasando al programa porque ya me ha pasado varias veces y tengo que volver a activarlo, no sé muy bien por qué, pero bueno, tendré que estar más atento y me da todo el coraje, por suerte puedo meter el código todo el rato y que no me diga, hey, que alguna vez me pasó así ya muchos años, siempre uso el mismo programa y no sé, desde que lo han actualizado es que me está dando problemas, pero en fin, cosas que nos interesa, vamos a jugar con Carolina Mina, tenemos tercer capítulo, estamos en el nivel 10 y tenemos pendiente jugar pues Casa Blanca, vamos a jugar con Casa Blanca, tenemos aquí un torneo menor que hay que jugarlo y todo el rollo, pero ya lo tenemos aquí obligado, así que ¿para qué? El tema es pistadura Europa, pues eso sí que no lo sé, ya veremos, de momento, vamos a Casa Blanca, perdimos en el capítulo anterior, jugamos dos torneos importantes, si no me acuerdo, si no recuerdo mal, y los dos los perdimos en la final, ojo cuidado, jugamos otra vez de nuevo contra Rosana Pellegrino, así que vamos a ello, tenemos un saque y volea de 66-68, que no está nada mal, eso sí, lo que viene siendo el drive, la potencia, no sé qué, no sé cuánto, la resistencia, todo eso va bastante flojillo, así que bueno, vamos a jugar siguiente ronda, y si la ganamos, yo creo que me podré poner un puntito 2 de nivel, de nivel, yo lo veo bien, la verdad, yo lo veo bien, vamos a ello, dos nivelitos, Ok, somos nivel 10, yo creo que sí, me iré poniendo dos nivelitos, ¿no? Dos nivelitos estaría guay, aquí la tenemos, vamos a ello, vamos directamente, madre mía como cae el sol, y vámonos que nos vamos, nos invertimos, nos invertimos, y furia, furia, que además estoy un poco enfadado por eso, porque, eh, he recordado que el vídeo sé, que coraje que me dio, tío, estaba por, bueno, es que no lo puedo grabar de nuevo, claro, pero si pudiera grabarlo de nuevo en parte, me entran hasta ganas, vale, a los pies al menos, llegamos, increíble, increíble llegada, que buena, brutal, claro, recordemos que, me dimos casi 1,90, y tenemos unas zancadas que flipas, mira, 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 toma, que daño hace eso en las rodillas, colega, venga, vámonos, vámonos, sacamos, eh, y subimos, vale, al cuerpo, asquerosilla, venga, venga, no, no ha sido ganador, flojito, flojito, bien, 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 sacamos a la T, ojo, de verdad, tío, de verdad, no conseguimos hacer un, un buen saque, eh, jugamos de nuevo paralelo, que lo cubre un poquito menos, y perfecto, además era sub-reverse, ojo, cuida que sube, y pa' tu casa, vámonos, tengo suerte, me he querido invertir de derecha, uy, que mal, bueno, peor ella, ¿no?, peor ella, era tan fácil que parece que como que ha tardado demasiado en volearla, ¿no?, eh, ¿por qué no le he dado?, pues no, no, no ha faltado reflejos ahí, ¿no?, nos ha faltado reflejos, pero bueno, no pasa nada, vamos a ver si puedo hacer un saque potentorro, bueno, a 163, vale, colocando la bola, devolviéndola, buena, y buenísima, sí, sí, bueno, muy buena derecha, muy, muy buena derecha, vuelve a subir, flojita, los pies, intenta invertirme de nuevo, pero no he podido, creo que lo he hecho demasiado tarde, y al juego, pues no, no dejaba, bueno, y se le queda en la red, y se le queda en la red, digo, esta me la va a reventar, pensaba que ese punto lo perdía, bien, tapamos hueco, qué buena, me la juego, ostras, ha llegado, tío, venga, nada de locos, muy bien, muy bien, ya hemos jugado con la brasileña, jugamos en el anterior capítulo, vamos a por el, a intentar ganar el torneo, a ver si jugamos contra la de, la del pelo, que era la misma una vaca, que era, era turca, ¿no? Pero de momento no, jugamos contra una uruguaya, Alejandra Quinteros, hemos jugado con Alejandra Quinteros en algún momento, no lo sé, a lo mejor la hemos visto en torneo de la vida, mírala, ya, allí va, ¿no? con un vestidete, y aquí estamos mandando besos para todo el mundo, claro que sí, mua, 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 vámonos, mira el sitio, bonito, bonito, venga, empezamos restando, fuá, buena, apretamos, y ahí va a terminar yo de subir, pero no ha hecho falta, vamos a ello, hablando de subir, ah, tío, me iba a ir, me iba a lanzar a la izquierda, pero luego he dicho, vamos a cubrir un poco más el paralelo, que tiene pinta de que a lo mejor me lo juega, pero que va, ha hecho la correcta, bien, echamos para atrás, no pasa nada, y ahora sí, muy bien, muy bien, muy bien, fijaos en la diferencia de sombras, ¿no? fijaos la sombra de nuestro personaje, de la otra tenista, de las columnas, vaya saque, vaya segundo saque, ¿no? ¿era segundo saque o era primero? buenísima, hemos apretado increíble, la dejada, por favor, bien, 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 muy buena dejada, estamos teniendo algunos traumas, porque, la verdad que hemos perdido puntos importantes, con la dejadita, en, en esos torneos importantes, ¿no? y digo, uff, en este, podría pasar también, bien, volvemos, de momento, buscando la agresividad, tranquilidad, paramos bola, cuidado aquí, la angula muchísimo, nosotros, se la devolvemos, y aquí es donde hay que apretarla, como sea, bote pronto, y empezamos de nuevo, atacamos, jugadora de fondo a tope, lástima, muy complicada, muy complicada, no nos interesa realmente, uy, no, no quería volearla, bien, y ya está, ¿no? ¿qué dices? ¿ahora sí? ahora sí, hemos angulado bien, nada, esos angulitos, son demenciales, buena, y buena, ojo en la bolita, ya nos está saliendo bastante bien, mira el cámara, como nos filma, el fotógrafo, vale, se la devolvemos, con furia, ostras chaval, que bien, que bien lo ha hecho, que bien lo ha hecho, ha utilizado nuestra potencia, quizá debería haber jugado, a lo mejor más a su revés, quizás, no lo sé, vale, cortamos la bola, perfecto, y la angula muy bien, en el lado de la, de la ventaja, ¿no? Bien subido, de momento, mantenemos nuestro saque, vale, sí, 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 mantenemos el saque, perfecto, tenemos la mini ventajilla, ¿eh? Vale, tranquilidad, vámonos que nos vamos, ojo, 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 o bueno, vaya golpe más malo, por favor, vaya golpe más malo, no llego, ¿no? Sí llego, sí llego, pero me he pasado de fuerza, la primera que hemos llegado, la primera que hemos llegado, a ver si rompemos una, vale, me meto un poco, y buena bola, que la cruza muy bien, por eso no me atrevo a subir, aquí sí, aquí sí me voy a atrever, bien, estamos atentísimas, estamos atentísimas, genial, viene el remate, no puede hacer ahí absolutamente nada, vamos a engañarla con el efecto, hemos engañado, no sé si mucho o no, y apretamos bola, perfecto, bien boleado, muy bien boleado, la se ve hasta el cristal, tío, bueno, es que esta copa, tiene unos detalles, este juego, tiene unos detalles increíbles, muy bueno, sí señor, y aquí ya, fácil, bing bing, perfecto, pues vamos a por la segunda ronda, ahí nos alegramos, vamos a ver qué tal, vamos, allá, tenemos suficiente punto de experiencia, ya lo sé juego, ya lo sé, y jugamos contra Débora Cruz, esta fue la que nos ganó, ¿no? Esta fue la que nos ganó, además esta subía también, creo que no me ha dado, cargamos un cápito, esta creo que fue la que nos ganó en, vamos a ver cómo se llama, creo que sí, creo que fue la que nos ganó, nos ganó en Barcelona quizás, o en algún sitio nos ganó, Débora Cruz, Débora Cruz, Débora, pues a ver si no la devoramos nosotros, y vamos a ver qué tal, salud ahí, dos besitos, y tal, venga, vamos a ello, creemos venganza, creo que fue esta la que, con la que perdimos, a ver si me acuerdo, qué buena, qué buena también de su parte, la verdad, muy buena de su parte, me cago en panini, lo tenemos ahí bastante tal, igual vamos a tener que ser agresivas, no lo sé, porque, bien, bien, vamos a subir a la red, por supuesto, ay, 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 qué mal, qué mal Pablo, qué mal, me he quedado pensando, y me he movido horriblemente mal, he dejado todo el hueco, todo el paralelo, venga, vale, cuidadito, angula también bien, nosotros, hemos angulado increíble, vamos a subir, va, boleamos, perfecto, bien, venga, estamos ahí atentas, como me lo he, olido, corre mucho, corre mucho, corre mucho, corre mucho, bien, ay, nos falta una zancadita más, bueno, está bien, ahí la tenemos, sí señor, agresividad, buen saque, vamos a por el siguiente, bien, cuidado, vale, que no sé si me va a jugar paralelo o no, bien, lo celebramos ahí, estupendo, ni tan mal, hay que romperle ya, uf, buen ángulo, brutal, de hecho, ya, se me va, se me va, no sé por qué no ha salido el icono de profundidad, que eso es lo que me ha rayado, porque pensaba que, que iba a la línea de fondo, y claro, le solta el botón mucho antes, de lo que debería, y ha sido por eso, sube, sube más rápido, amiga, bien, no, complicado, complicado, que buena, que buena, no, no me lo creo, eso, no subimos, pero buscábamos la T, ahí lo tenemos bastante abierto, bien, lo ha hecho bien, lo ha hecho bien, nos ha pasado, no, no me esperaba ese golpe, la verdad, estaba yo preparando, un cortado, dejada de esos, aquí lo tenemos, no llega, bien, 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 venga, fue a partido, cuanto menos, muy igualado, vamos, profunda y fuerte, vamos, nos invertimos, ah, nos ha faltado ir a por la bola un poco, por favor, por favor, vale, bueno, me ha entrado al menos, que corra, bueno, que corre y no llega, perfecto, gracias al bote, al efectillo, buenísima, buenísima, ya está, ya está, ya está, bien, 8, vamos a sacar a la T, con un poquito de efecto, a ver si se le complicaba, que va, seguimos buscando su revés, y bola profunda, venga, llegamos, vale, suave, suave, vale, poquito a poco, y aquí apretamos, bien, bueno, buenísimo, buenísimo, ángulo, quería invertirme, pero soy imbécil, buena, buenísima, parecía que la iba a reventar, pero le era súper flojito, pero podría haberla reventado, la verdad, bien, falta, vamos a ver si podemos apretar el segundo, bueno, muy bien dirigido, la verdad, el segundo saque, venga, va, estamos cansadas, vamos, tejadita, ahora ya nos sale, ahora ya nos sale la dejada, ahora ya nos sale, vamos, hoy estamos mucho mejor, nos han salido prácticamente todas las dejadas, menos justo la dejada de volea, nos ha salido toda, Débora Cruz, la tendremos que buscar luego, la tendremos que buscar luego, la tendremos que buscar luego, tío, duro, duro el partidito, pero, ahí lo tenemos, vamos, 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 ahora toca un torneo que, vale, este era un torneo importante, pero es que el que se viene es muy importante, y dirás, pero bueno, si es un torneo menor, no, 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 es un torneo menor, pero como digo, es un torneo muy importante que tenemos que ganar, ya que, tenemos 350 puntos, no 60, creía que eran 60, y más 3 puntos de tierra batida, que bueno, no ganaremos esa serie y tal, y realmente da igual lo de la serie, pero es por ponernos objetivos también, ¿no? Ya sabemos que el objetivo de, joder, no me sale, de Carolina, es ser la top número 1, le da igual ganar, a ver, le mola ganar torneos, por supuesto, pero, mira, Karina Riesgo, en la española, número 1 de, de algún sitio, que guapo, ¿no? A ver, nosotros estamos ya en el 59, ni tan mal, hemos subido 5 puntos, estamos ya casi con 1400, de, de ranking, que también te digo, eh, un momentín, la primera está con 12.700 puntos, de locos, y creo que porque no ha ganado, Serena no ha ganado, ha ganado Wimbledon, ¿no? Me da a mí, Serena no ha ganado, ha ganado Wimbledon también, espérate que va por el, ¿cómo se llama? Por las 4, ¿no? No, no me sé, bueno, pero que ha ganado todo, pero que ha ganado todo, gente, que ha ganado todo, Dios mío, bueno, pues ahí va, ¿no? Tendremos que pararla, tendremos que pararla como sea, en fin, ranking de la temporada, ya vamos 39 también, bastante bien, y además jugamos, jugamos, ¿con quién jugamos? No me acuerdo, con Débora Cruz, aquí está, Débora, quiero saber, ¿quién eres tú? Vamos a ver, récord, actividad, mira, fíjate, campeona en Barcelona, esa fue la que nos ganó, y en junio, el Seúl Open, que no sé si lo jugamos nosotros, pero a lo mejor también nos ganó, ¿no? ¿O no? No, no, no creo, no lo sé, pero esa, nos hemos vengado, nos hemos vengado de Débora, bien, luego tenemos la batida, la tierra batida, que estamos en número 1, y la hierba, que también estamos número 1, con un poquito más de ventaja, un puntito, ya sabéis que son 3 puntos para el que gana, 2 el que gana en semifinales, o sea, el finalista, y 1 el que llega a semifinales, vale, ranking en pista dura, pues nos da exactamente igual, está aquí Karina Riesgo, me hace gracia, vamos a verla, aquí está, es pelirroja, que va loca, ¿no? En febrero ganó en Moscú, bueno, pim pam, atributos, nivel 12, a lo mejor jugamos en algún momento contra ella, ¿eh? está, está curiosa, vale, y en sintética mantenemos nuestra gran ventaja de 6 puntos, pero como veis, Amanda Gutiérrez puede ser la que, la que nos lo quite, y la chilena esta también, ¿no? bueno, bueno, de momento bastante bien, en Europa estamos segundos, con Débora Cruz en cabeza, pero nos da igual, y en Estados Unidos vamos tercero, que también nos da un poquito igual, diría, quizás, ¿no? vamos a ello, vamos a jugar el siguiente torneito obligatorio, bueno, evento especial primero, tenemos que mejorar a nuestra chiquilla, hemos ganado un torneo de estos buenos, así que yo diría, que nos merecemos ya, una evolución de un premio, ¿no? de saque y volea, bimba, y nivel 12, eh, nivel de entrenador, plata, juego de volea mejorado, y gran alcance en la red, ojo, cuidado, que además, abrí lista de entrenadores, además de África o algo así, la chica esta, ¿de dónde es? Daniel Alexander, que tiene todo el nombre de ser, eh, del norte, ¿no? pero bueno, a ver, si este, bueno, esa bandera es africana, lo que pasa que RSA, Sudáfrica, no, no, me parece que es Sudáfrica, ¿no? pero, no lo sé, con seguridad, juego de volea mejorado, y gran alcance en la red, vale, esto nos da volea y velocidad, lo cual está bien, nos da también bonificación de atributo, pero, para ello tenemos que completar tres cosillas, nos darían volea 8, volea 8, reflejos 10, ni tan mal, saque 5, y velocidad 2, vale, esta está bastante bien, y voleas espectaculares, bueno amiga, vamos a divertirnos contigo, vamos a contratarla, espérate, no, todavía no, vamos a ver, perdón, vamos a compararla con el colega que tenemos, con el coreano, fijaos que de saque vamos a perder muchísimo, 10 punticos, de volea vamos a perder 5, pero vamos a ganar 5 de velocidad, así que bueno, perdemos 5 de volea, ganamos de velocidad, igual la volea ahora no se nos va a dar tan bien, pero, a largo plazo, o medio plazo, va a estar bastante, bastante bien, más que nada, porque podéis ver aquí, pues lo que no están, ¿no? O sea, la chica esta no está, voleas espectaculares, que ya con voleas espectaculares, es, es locurón, ¿no? y al final obtendremos un poquito más de volea, más velocidad, más reflejo, o sea, los mismos reflejos, no, de hecho tendremos 10 puntos más de reflejo, que eso yo creo que va a estar, va a estar bastante bien, Daniel, vente conmigo, contratada, pim, pam, vámonos, va a estar muy, pero que muy bien, además se parece a una que conozco, con los pelos que me lleva, vale, vámonos, que nos vamos, 12 puntitos de momento, y nos vamos directamente, a un torneo, super, mega, ultra, importante, el cual, ¿qué hago, tío? Juego un torneo aquí, vamos a jugar un torneo aquí, vamos a jugar un torneo aquí, pero primero, perdón, vale, vamos a ver, vamos a ver a la colega, ¿no? Es que no hemos visto ni siquiera, que es lo que nos, manda de objetivos, ¿no? Consigue 10 golpes ganadores, ganadores en menos de 6 tiros, eso lo podemos hacer bien, consigue tu rival golpe la pelota, 25, ¿cómo que 25? Bueno, 25 veces cerca del suelo, bueno, creo que lo podríamos hacer también, no, no lo sé, cerca del suelo, a dejadas, o cómo irá eso, no lo sé, juega 55 puntos, subiendo a la red, realiza 45 golpes, ganadores en la red, vale, full red, así que me gusta, vamos a ello, vamos a ello, vamos a jugar, vamos a jugar el evento especial, y el evento especial de momento va a ser este, que va a ser un poquito más rápido, ¿no? un super tiebreak, no mixto, o sea, vamos a jugar contra Diana Zaragoza, chilena, ya hemos jugado con ella, en algún momento, así que, bueno, vamos a tal, además viene en pijama, viene en pijama, a ver, si me queda claro, tenemos que subir a la red, tenemos que hacer golpes rapidutis, para ganar 10 puntos, en menos de 6 golpes, que yo creo que un saque red típico, yo creo que lo podremos hacer incluso ahora, bueno, son 10 puntos, claro, no, no, no lo haremos ahora, pero, quizás para el, para el primero, o segundo, partido del, del torneo, puede que lo tengamos hecho, ¿no? vale, es que es importante, esto es, importantísimo, madre mía, ha dado en, o sea, se ha escuchado la verja, ha dado en la verja, y se ha salido la bola, tío, no, es que este juego es la leche, tenemos que subir muchísimo, así que, subimos, nada, nada, vamos loca, vamos, ¿qué dices? fuera, ¿no? vale, vamos loquísima, ¿cómo ha llegado la otra? sube, nada, llegamos increíble, buenísima, vale, muy bien, vale, flojita, y potencia, un poquitín, muy bien, guau, chaval, no, 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 estamos, que lo reventamos, a ver si luego en el torneo, lo hacemos exactamente igual, a ver si podemos subir un poquito, tendríamos que haber apretado esa bola, yo creo, así, buena, corre, perfecto, no, perfecto, no, que llega, que llega, que llega, madre mía, esos botines, ¿qué tienen? esos botines, vale, nos vamos un poquito al fondo, y ahora subimos, bueno, ahora sí que vamos a subir, flojita, y ahí hemos conseguido que le dé cerca del suelo, así que perfecto, bien, 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 la gente que está al fondo lo está, lo está flipando, buenísima, perfecto, vale, buena, 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 flojita, ya está, ya está, se nos está dando muy bien cortar la bola, y dejarla muerta, nos gusta ese golpe, una dejadita, ha sido una patata la dejada, también te digo, pero bueno, ese golpe ha sido espectacular, muy bien, estamos calentando bien, no está corriendo ahí al fondo, ¿lo veis? ojo que llegamos, no sé, a ver si podemos, mira, aquí podemos subir, que zancada que pegamos, loco, que zancada que pegamos, y ya está, pues nada, ganando puntos en volea, punto de partido, siete bolas, ostras, vale, bien hecho, bien hecho, bien hecho, muy inteligente, quería, bueno, se la he mandado a su lado, queriendo, porque, ahí, no, 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 otra vez, está tocando los cojones, un poquito, vale, no pasa nada, a ver, quiero, el último punto lo quiero ganar boleando, o sea, no, no rayéis, estoy haciendo un poco cosas, cosas locas, pero, pero es por eso, bien, buena manita, y además, este lo hemos ganado menos de seis golpes, así que, yo creo que hemos ganado unos cuantos, sí, yo creo que hemos ganado unos cuantos, mola el brillo en la piel, ¿no?, por el sol, porque cuando uno nos da el sol, se nota menos, y todo el rollo, son, son detallicos, detallicos, muy guapos, vale, ¿qué hemos obtenido?, pues, ojo, cuidado, seis, ¿cómo?, 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 vamos a ver a nuestra compañera, un momentín, porque no me ha quedado del todo claro, lista de entrenadores, Daniel, vamos a ver, compañera, realiza 45 golpes ganadores en la red, vale, hemos hecho 8, estupendo, 55 puntos subiendo en la red, hemos hecho, ah, puntos, no que ganar, vale, 13, pues mira, está bien, consigue que tu rival golpee la pelota 25 veces cerca del suelo, lo hemos hecho 8, coño, pues está bastante bien, de hecho, los 8 puntos ganadores también en la red, consigue 10 golpes ganadores en menos de 6 tiros, en menos de 6 tiros, pues solamente hemos hecho 3, no sé por qué, me esperaba un poquito más, bueno, da igual, vamos a seguir subiendo a tope, y vamos a jugar, ahora sí que sí, vamos a jugar, Europa, ¿no? por aquí, por último, ya está, ¿no? vale, pues sí, obligatoriamente vamos a jugar Europa, creo que va a ser mejor, creo que va a ser lo mejor, venga, vamos a ello, este torneo hay que ganarlo, hay que ganarlo, porque es uno de esos objetivos, para luego poder empezar a jugar torneos de Master 1000, así que hay que hacerlo, jugamos con la colombiana Amanda Gutiérrez, nivel 4, deberíamos ganarlo, somos nivel 12, tenemos buena volea, pim pam pum, venga, vamos a ello, vamos a ello, siempre nos puede tocar a alguien que sea nivel 8, nivel 10, pero bueno, estamos bastante bien, además si ganamos a esta, y ganamos al siguiente, yo creo que obtendremos unas buenas bonificaciones, para, una buena bonificación es para, bueno, continuar mejorando, como se ve la pista, es increíble, es que creo que tengo puesto un chadro, se lo puse en su día, no sé ni como lo activo, ni como tal, y es una locura, es que no sé si se verá, pero es que la pista ahora mismo se ve con unos detalles, brutal, vale, subimos, y venga, esto no contará como golea, no entiendo, o igual si, ese paralelo, no me lo esperaba, bueno, 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 que va contra nuestro, nuestra, nuestro drive, vale, buen paralelo, subimos, y toma ya, y toma ya, vaya leche, que hemos pegado, buenísima, a ver, estos son menos que se golpe, estupendo, a ver, vamos a contar, uno, dos, tres, tres, o sea, y tiene que ser seis, bien, venga, buenísima, vale, estupendo, bien jugado, la pista se ve brutal, de verdad, lo que pasa es que creo que la grabación como que no lo iba a pillar bien, o no lo sé, el paralelo, vale, me lo lía, y flojita, ay, que lástima, venía muy fuerte, era complicado, se nos ha doblado la muñeca un poco, se nos ha doblado la muñeca un poquito, vale, aquí cuidado, la zancada que, la zancada que hacemos este loco, vale, cuidado, que van cuatro iguales, que no estamos confiando porque, bien, estamos en parte confiando, porque claro, es una tenista un poquito de menos nivel, no sé qué, torneo de una estrella, hemos ganado todos, no, vale, no, porque además le pega, tiene muy buena, muy buen drive, tenemos que ponérsela al revés, al revés un poquito más, ¡ay, qué pena, no haber apretado ahí, seguimos, en movimiento, que se cansa un poco, sube, sube compañera, sube compañera, profunda, y bien, esto han sido menos de seis golpes, ¿no? sí, buen revés, a ver esa bola, subimos, tarda muchísimo en subir, pero bueno, bien, y esa sí es fácil, esa sí es fácil, se me está dando muy bien, y creo que estoy, me estoy pidiendo vicio, ¿no? a las, boleas cortas, a las boleas dejadas, que serían estas, venga, vamos a ello, bimba, fuera, fuera, vamos, qué buena, y se le va, perfecto, vale, pues nos queda uno, tenemos cinco bolas, así que vamos a intentar, buenísima, el paralelo, vale, vamos a subir, qué buena, bien, bien también, nada, nada, tenemos mucho juego ya en la, ¿qué haces? joder, compañera, tenemos mucho juego ya en la, en la red, lateralmente, pero hacia atrás, pues nos cuesta mucho, fuera, vaya paralelo que habíamos hecho, ¿eh? ojo, lo volvemos a hacer, al menos la hemos metido, no era fácil meterla, y ahí está, ¿veis? es que esas bolas, tío, son una locura, si nos sale bien, si nos sale bien, son una locura, pues primera, primera ganada, vamos a ver cómo, tenemos los objetivos del entrenador, que no hemos completado todavía ninguno, pero por poquito, ¿no? tenemos que hacer cinco golpes más cerca del suelo, así que yo creo que lo conseguiremos, ¿no? al final es que, o sea, claro, mientras más peloteemos, más rápido lo haremos, pero vamos, yo creo que en el siguiente, eh, partiduti, eh, lo obtendremos, luego consigue diez puntos ganadores en menos de seis tiros, nos quedan tres, así que en, tres saques decentes, y ya lo tendremos también, ¿no? ¿vale? obtendremos esos dos puntitos, y nos faltarán dos más, tenemos 25 y 55 y 18, estamos por menos de la mitad en ambos, nos faltarán dos partidos, si no, bueno, es lo que hay, da igual, da igual, veremos, veremos cómo continuamos, siguiente ronda ahora, y jugamos contra Sandra Melero, que tiene una cara que me da un poco de miedo, no me he fijado en los atributos, porque me ha dejado un pisado en su cara, y digo, bueno, 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 pues vamos a jugar contra la española Melero, y a ver qué tal, ¿no? vale, uff, línea, mía, pero, ojo, eh, amiga, vale, creo que han sido menos de seis golpes, ¿no? así que, espero que me lo haya contado el compi, como me lo imaginaba, vámonos, bien, vamos a subir, qué cojones, no sé por qué no, he subido, bien, hija de su prima, vaya lo que ha hecho, he salido otra de tarde, sí, aún así no hubiese ido, o sea, vaya lo que ha hecho, ha llegado súper forzada, no sé qué nivel es, pero entiendo que será flojilla, madre mía, cómo hemos llegado a eso, súper forzada, bien, buenísima la volea, buenísima, bien, estamos llegando más o menos bien, ah, se nos quedó en la red, muy baja al final, vale, ojo, cuidado, tenemos que empezar a romper, romper ya, y además esta, se ve muy, muy, muy defensiva, vamos, bien, fácil, fácil, uf, qué dices, vaya línea, ¿no? sube, sube, bueno, intentando buscar el paralelo, incómodo y tal, nos ha visto subir, así que bueno, hemos provocado un poquito, el error, ahí lo tenemos claro, va a llegar también, y nada, fácil, nada, estamos ya con una seguridad en la red, que flipas, eso sí, como nos hagan un globo a tomar por cul, ¿no? pero, en parte, es que llegamos a todo, ¿no? y además la colocamos bastante bien, mira, hasta luego, la colocamos ya bastante, bastante bien, uy, bien, aquí podríamos haber subido, vamos a subir, apretamos, y apretamos, estamos jugando muy bien, a ver, también es verdad que, es que, el rival, no tiene tampoco, grandes golpes, que tú digas, bueno, pues, se nos complica, tal, pim pam, etc, es hablar, para que me hagan dos buenas derechas, pero, en fin, el caso, que si hubiésemos jugado contra Serena, nos hubiese metido, nos hubiese metido, unos passing, de, vamos, de manual, y quien dice Serena, dice cualquiera de nivel, me la juego, que mal, como, al red, vamos, una de nivel 16, 18, eso, eso ya, recordemos que estamos en la máxima dificultad del juego, que hay que desbloquear, vale, que está oculta esa, esa dificultad, me ha pillado ahí un poquito de pierna cambiada, y ojo, cuidado, que se motiva, aquí, este punto es importante para romper, bien, bien, muy bien, golpes un poquito más contundentes, me gusta, y buen saque, y bien, perfecto, hay juego, vale, o sea, y partido, diría que quedaba un puntito más, no sé por qué, vale, 16, y a ver si hemos desbloqueado algo del entrenador, espero desbloquear dos cosillas, sería bastante, bueno, tampoco prioritario, yo creo, pero nos daría cierta ventaja para el siguiente, ahí está, tenemos la nueva habilidad desbloqueada, bonificación de 20 puntos de experiencia, me cago en todo, es verdad que, lo importante son, hacer los otros dos objetivos, así que, nada, de momento, 55 puntos subiendo a la red, 36 de 55, y 45 golpes ganadores, en la red, de momento llevo 26, así que, bueno, vamos bien, más 10, 36, más otros 10, bueno, pero es que cuesta, seguramente, dos partidos, y medio más, ¿no? es lo que nos tocaría, así que, aquí tenemos el medio, que sería la final contra Sunita Chanu, ojo, cuidado que esta sube, nivel 3, ha llegado, esta no la hemos encontrado en primera ronda, por ejemplo, en el capítulo anterior, si no se acuerdo mal, creo, quizás en el Barcelona, Open, ¿no? la jugamos contra ella, no, porque ese es de nivel 2, jugamos con ella en nivel 1, en fin, me hace gracia, ¿no? lo riso que tiene ahí en la frente, graciosa, es un María, ha estornudado la de rojo, venga, pues vámonos, a esta la tenemos que reventar, pero bien, uff, es que paramos todo, ¿eh? paramos todo, vamos a ello, ojo, muy bien, muy bien, tenemos que subir a la red, ¿eh? buen globo o no, ay, que lástima, es complicado, es complicado, bien, y apretamos aquí, ya está, fácil, fácil, de momento bien, buenísima, y buenísima, vamos, madre mía, ¿dónde hay la bola? no se había fijado, ¿eh? venga, va a subir, cortita los pies, y a ver esa listada, bien, mira cómo sacamos el puño, ¿eh? de momento ya está siendo un día bastante tranquilo, bastante bueno, bastante bonito para esta jugadora, ya que bueno, está teniendo buenos triunfos, la verdad, y ya habrá momentos, en cuanto lleguemos a un Master Mills, que las pasaremos canutas, porque claro, toma, hay que lástima, venga, 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 no te motive, venga, 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 fuerte, y profundillo, más o menos, venga, tenemos que mejorar la profundidad también de las voleas que van más fuerte, si es muy rara, si, es muy rara, es muy rara el golpe, es muy raro, ha sido muy, muy raro, ya está, no llego, vale, lo está jugando bien ahora, me cago en todo, ha visto que yo subo, pues ella también sube, venga, viene incómoda ahí, en bastante comodidad, ya, lo he visto clarísimo, lo he visto clarísimo, vale, cuidado, que se nos puede complicar, no sube, si sube, mierda, mierda, siete iguales, ojo, cuidado, vamos, venga, vamos, 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 claro, segundo saco muy débil, además me lo abren mucho, joder, colega, estoy jodido, estoy jodidísimo, bien, bola de partido, van, buen paralelo, podríamos haber subido, yo creo, subimos ahora, bueno, no hace falta ya, bien, 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 hemos ganado al final la final, y creo que hemos hecho bastantes cositas del entrenador, fíjate, juega 55 puntos subiendo a la red, hemos hecho ya, hemos llegado a 43, así que bastante, bastante bien, realiza 45 golpes ganadores en la red, 32, todavía nos faltan dos partiditos, diría yo, pero para el otro nos queda, nos queda nada, nos queda un partido, así que, bastante, bastante, bastante bien, volver al menú del torneo, pues vamos a ello, hemos llegado ya a un nivel altito, nivel de entrenador plata, se nota, y eres el campeón de Storill, 2011, aquí ya, como son torneos menores, ya no me voy a dar puntos por ganarlos, ¿vale? porque ya es lo que debería hacer, así que, no me voy a dar ningún punto de experiencia, por así decirlo, no nos ha costado ninguno, prácticamente, con lo cual, vamos al menú de carrera, y vamos a sumar esos 180 puntitos, los puntos en serie de Europa, y veremos a ver cómo estamos también de puntos y tal, para ver qué torneo jugamos, ¿no? de qué serie, ahora mismo toca, no sé si torneos de dos estrellas, o toca ya Toronto, puede ser, y conseguimos ahí un trofeo, un logro, y gana, bueno, cuatro torneos menores, participa en dos torneos importantes, consigue más de 17.000 fans, y ahora tenemos, bueno, somos nuevo talento, bonificación de experiencia 300, y por último, no me jodas, siguiente estatus, joven valor, consigue más de 45 fans, y gana tres torneos importantes, y gana tres torneos importantes, o sea que todavía no podemos jugar Toronto, si hubiésemos ganado los dos torneos importantes anteriores, si hubiésemos ganado todos los torneos, podríamos jugar Master 1000, que coraje, recompensa puede jugar los Master, de momento no puedo gente, pero bueno, aquí tenemos un torneo importante, aquí tenemos otro, hay que ganarlo, obviamente el de Estados Unidos, se va a ir a tomar por cool, y vamos a jugar esto de aquí, y este, aquí tenemos otro torneo importante, para antes terminar el año, así que guay, yo creo que estos torneos no los jugaré, o si, ya veremos lo que hacemos, pero de momento, tenemos uno, dos, y tres torneos importantes, vamos a jugar el de hierba, diría yo, más que el de Europa, vamos a verlo, vamos a ver el ranking, un momentín, ahora mismo estamos en la 56, hemos subido dos puestos, aquí estamos también la 50, no, me he rayado, aquí estamos la 41, bien, superando a Karina a riesgo, me hace gracia, por aquí, en tierra batida, tenemos tres puntos, vale, en hierba, tenemos tres puntos, y la otra, son dos puntitos, ok, en pista dura, nada, en sintética, tenemos seis puntos, también, o sea, en sintética, está bastante bien, ganado, prácticamente, y en Europa, tenemos también, cinco, ¿qué pasa? que Débora Cruz, y Sunita Chan, estos dos, si esta gana, por ejemplo, y esta, queda, finalista, pues, ambos se pondrían con cinco puntos, y me lo podrían quitar, quizás, y si esta gana, me la quita seguro, con lo cual, no sé, no sé si jugar Europa, Estados Unidos, lo podemos jugar también, y nos pondríamos con cinco puntos, siempre y cuando, esta no llegue a la final, está esto, está esto complicado, está esto complicadete, vale, en principio voy a verlo, me interesaría jugar más, porque no hay más hierba aquí, ¿no? El de hierba es que lo tengo bastante, bastante, ah no, aquí hay otro de hierba, loco, vale, pero es de una hierba y sintética, espérate, espérate, voy a ver otra vez esto, un momentín, porque me interesa verlo, tenemos el de hierba, tres puntos, vale, si el de hierba sería el que me interesa, y el de sintética, es que es el que tenemos la ventaja, vale, pues el de hierba me interesa, Estados Unidos, pero claro, aquí tendríamos otro de hierba, podríamos tener la suerte, de que tenga dos más dos, cuatro, sería cinco, y nosotros también obtener esto de aquí, nos la podríamos jugar, ¿no? Nos la podríamos jugar, de hecho, mira, no hace falta moverse, porque, fijaos que tengo tres puntos, tres de nueve, y Diana Zaragoza tiene dos, ¿qué pasa? que si no jugamos hierba, y gana Diana Zaragoza, da igual, porque luego aquí podemos jugarlo, vale, pues no lo vamos a jugar, vamos a jugar la serie de, la serie de Europa, porque ya no es más series, y tiene más riesgo, ¿no? claro, claro, pero un momento, es que estoy pensando, tres puntitos, imagínate que gana tres puntos Diana Zaragoza, ok, se pone con cinco, y luego imagínate que gana siete, claro, ya sería chungo, ya sería chungo, de todas formas, no quiero hierba, quiero hamburgo, así que venga, vamos a ello, espérate, tenemos el evento especial, ¿lo jugamos? no lo jugamos, ¿qué hacemos? sería una preparación interesante, ¿no? Sería una preparación interesante, pero a priori, no lo voy a jugar, creo que vamos, vamos bien, ¿no? Creo que de momento vamos bien, vamos a jugar a Hamburgo, nivel de dos estrellas, y vamos a ello, tenemos que ganar este torneo, y el siguiente también, a ver si hay suerte, vale, jugamos otra vez contra Alejandra Quinterros, nivel siete, así que deberíamos, deberíamos ganarlo bien, vamos a ello, vamos a ello, tenemos que ganarlo, tenemos que ganarlo, tenemos la oportunidad de no ganar un torneo, porque tenemos tres torneos importantes, y hay que ganar dos, obligatorios, hay que ganar dos, aunque realmente da un poquito igual, porque en el próximo, pero bueno, es importante, ¿vale? Simplemente, ese va a ser nuestro propósito, para este año, así que venga, vamos a ello, que bonita también la pista, no tío, es que en PC se ve increíble, venga, para tu casa, en PC se ve increíble, dejadita, vale, ha salido más o menos bien, ¿qué hace loca? y subimos, hay que apretar esas bolas, esa paralela la tenía que haber apretado un poquito más, y no me ha salido, pero bueno, bien, vamos, angulamos, guay, guay, buenísima, ahí no he sabido bien qué hacer, ahí no he sabido bien qué hacer, creo que debería haber hecho a lo mejor una dejada, o algo así, no llego, ¿no? cumplido, sube, vale, perfecto, venga, vamos a ello, vamos, vamos, tenemos que jugar profundo aquí, quiero subir, quiero subir, bien, otra vez, y me voy para adelante, seré desgraciado, seré desgraciado, el lésico perdido, vale, bueno, buen resto, había sacado muy bien, ojo, subimos, ahora sí, ah, tío, mira que se le ha puesto a los pies, vale, uf, otra vez, no llego, ¿no? no lo leo, y yo casi línea, ¿no? buena, buenísima, muy buena, buena volea, vámonos, cuidado para atrás, joder, venga, que corras, al menos, estaba clarísimo, que iba a intentar buscar el paralelo, nada, nada, corre, te estoy cansando, mira, también estaba esperando que me hiciera un globo, a ver si llegaba, vale, flojita, ojo, ojo que ahí me la revienta, estaba claro, vámonos, y subimos, buena, y buenísima, cuerpo hacia adelante, nada, perfecto, perfectísimo, muy metida en pista, vamos, nada, me ha costado mucho subir, tío, quería subir, y no me respondo ya bien el muñeco, no meto ni un ace, creo que he metido en toda mi trayectoria, quizás un ace, o algo así, ahí, a los pies, ay, que te mueves lenta, amiga, menos mal que no me ha buscado el paralelo, menos mal que no me ha devuelto al mismo sitio, porque estaba, vendi, guau, tío, vendidísima, va, va, bien, tenemos que intentar angular más, ahí está, vamos a subir ahora, venga, llega esta, vámonos, nos sale bien, nos sale muy, muy bien, mira que, guau, que buen ángulo, sí señor, nueve puntitos, vamos a por, el partido, no debería invertirme a lo mejor tanto, corre, bien, 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 no sabía si se me iba al final o no, yo veía que botaba, que levitaba mucho la bola, pero bien, ojo, objetivos del entrenador, nos hemos quedado a dos puntitos, de subir a la red, bueno, no pasa nada, en el siguiente lo conseguiremos, ¿no? 45 golpes ganadores en la red, yo creo que lo conseguiremos, espero que sí, y vamos a por la semifinal, para en la final estar a tope, artista de la volea, ojo, nivel 11, este partido sí va a ser importante, y aquí es cuando me voy a arrepentir, aquí va a ser cuando yo me voy a arrepentir, de no haber jugado el partido de extensión, mixto, aquí me voy a arrepentir, y ya verás, ahí están, vámonos que nos vamos, y a ver qué tal es, nivel 11, pero no he visto si este saque red, no he visto nada, de momento en principio parece que no, porque como no sube, en el saque, pues parece que no, bola profunda, sube, vale, y se aleja, es, es full, subimos, y fuera, vale, hay que subir a la red, gente, vamos a ello, buenísima, buenísima, vamos, un punto ganado, en la red, venga, a seguir, vale, bien, no, 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 voy a tener que haber hecho un pelín más para atrás, lo estaba viendo, lo estaba viendo, o la alta, ojo, le va a costar, bueno, le ha costado lo que viene siendo nada, y además luego iba a la red, vale, bien, bien, potencia, 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 bomba, estamos jugando muy potente, y no nos ha servido absolutamente de nada al final, buena esa, a los pies, yo no sé por qué he subido, o sea, se me ha ido la olla, quiero decir, ahora sí, ahora sí, ahora sí, vamos, bien jugado, va, qué mal, qué mal el saque, qué mal el saque, ofu, buenísima, bien, el saltito para atrás, bien, el saltito para atrás, bueno, buenísima, esa sí, esa sí, nos está saliendo, acumulamos muy, pero que muy bien en la red, ojo, cuidado, que decide subir, mira, que cortadito, toma, vale, y esta es la semifinal, subimos, 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 ah, vale, no pasa nada, va, bien, llega, no llega, perfecto, un punto ganado del tirón, vale, bien la volea, uf, qué bola más rápida, ya, la ha hecho bien, no, no te preocupes, no te preocupes, Carolina, que lo ha hecho ella muy bien, y ahora lo haces tú mujer, vaya reto, vale, recupera pista, ahí está, uf, bola mala, me la juego, me hace un cruzado, y, y no la vuelo, buenísima, ya, te quedas muy parada en el centro, me cuesta eso, venga, a por el último, vamos a por todas, bien, ya, está machacando, le está dando duro, le está dando con cierta potencia, y no consigo, hacer bien ahí el, buah, yo creo que esto es un poco locura, y he dejado demasiado, tenía que haber apuntado al otro, me estoy poniendo nervioso, quiero ganar un punto, en la red, es lo, bueno, y la falla, en una llega, quedado un punto, me voy a cagar en todo, Kelly Gilmore, bueno, pues hemos ganado al final, bien, y a lo mejor, si me hubiese ganado este punto, se me hubiese, se me hubiese complicado el partido, ¿no? porque yo luego me iba a hacer un saque red, y a lo mejor, me lo metía, me hacía un globo, cualquier cosita, y ojo, lo tenemos completo, tenemos ya la bonificación de atributo, más voleas espectaculares, nada, de locos, vale, pues, jugamos la última ronda, vamos a ello, y jugamos contra Yasemin, Hanukubi, Hanukubi, Hanukubu, Hanukubu, o algo así, ¿no? Hanukubu, 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 vale, pues a esta ya la hemos ganado dos veces, vamos a por la tercera, si no me equivoco, y ahí, ahí que va, otra final más que vas a perder, compañera, otra final más que va a perder, eso espero, claro, que yo estoy hablando muy rápido, pero, pero bueno, tendremos voleas espectaculares, vamos a ver si podemos hacer alguna, y eso va a molar bastante, si conseguimos hacer una, wow, a ver que tal, estamos cada vez más seguras en la red, eso sí, aunque medimos mucho, nos pasan, también es verdad que no nos lo esperamos, ¿no? que no nos hagan un globo, y tal, cuidado con esta, porque al final, jugaba muy, no jugaba cortado esta, o algo así, jugaba, jugaba muy, muy en la línea de fondo, fuera, no sacaba 155 solo, ahí un poquito más, potente, ah, tío, vale, empezamos mal, empezamos mal, pero vamos a mejorarlo, vaya reflejos, que hemos tenido ahí, bien, bien, esta vez hemos salido igual, para atrás, y menos mal que no la ha entrado, llega a darle la línea, yo lo flipo ya, buena, y fácil, podríamos haberla reventado, pero tampoco hace falta, ¿no? O igual, sí, que eso también mola, vale, creo que debería dejar de invertirme en ese resto, yo creo, aquí, por ejemplo, me podría haber invertido, me voy a echar para atrás, porque me daba miedo, paramos un poquito el juego, y epica en bien, metachi, bien hecho, bien hecho, el ángulo ahí muy guay, perfecto, hiper, ¿qué dices? que llega, que llega todo, la compañera, buenísimo, bien ahí el cruzado, por cierto, tenemos ahora más reflejos, tenemos un poquito más de todo ahora, ojo, bola alta, un poquito los pies, vamos, vale, 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 no sé por qué, pero espérate el paralelo, por cierto, muy bonito el, los pasillos, ¿no? con ese color, un poquito más oscuro, añil, no sé cómo se llama, ay, 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 pie contrario también de nuevo, bueno, 5-4, a ver si podemos mantener, buenísima, ah, teníamos que haber apretado más, aquí apretamos un poquito, vale, bien, 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 uy, uy, fácil, bueno, fácil, fácil, hecho, esta era la turca, ¿no? sí, esta era la del cortado, es que como no lo he estado haciendo, buenísimo, o igual no era la del cortado, no lo sé, vale, vamos, tenía que haber jugado la otra el paralelo, no creo, bien ahí, hemos mejorado los golpes, eh, podríamos haber subido yo creo, vamos a subir ahora, bien, muy bien, 8-5, jugamos cruzadete, y perfecto, la hemos leído estupendamente, tenemos más reflejos, sin duda, si no hace un globo, a lo mejor llegamos también, uy, uy, llegamos a todo, loco, llegamos a todo, llegamos a todo, se le quedó, un poco profundo el globo, y lo pudimos rematar, así que bastante, bastante bien, nos llevamos la final, y bimba, nos llevamos la final, sí señor, nos quedaría otro torneo más, para comenzar el torneito, volver al menú de torneo, para comenzar el Master Mill, la pregunta es, ¿me subo un nivelito más? ¿no me lo subo? ¿qué hago? no lo sé, no lo sé, yo creo que debería, por haber ganado la final, nos pondríamos en 13, y luego un 14, y ya ahí, nos subiríamos nivel, hasta, a ver, hemos ganado el segundo torneo, no está nada mal, ¿no? yo creo, el momento, vamos a volver al menú, vamos a ver, lo vamos a dejar aquí gente, espero que os haya gustado, recordad, dejad un buen like, suscripciones, todo el rollo, si queréis apoyarme, y ser miembro del canal, pues, más que bienvenido, ¿no? que eso se agradece enormemente, y motiva aún más, ¿no? porque se ve que la gente, pues, confía en ello, ojo, campeón del Yus, Open, Dinara Safina, le acaba de cortar la racha, a la, a la Williams, le ha cortado toda la racha, a la pobre, fíjate, semifinal, no ha llegado ni a la final, perdí en las semis, ¿contra quién? pues, no lo sé, pero, ganó todo, es que ha ganado todo, ha ganado todo, ganó los tres, los tres grandes slam, ganó también, varios master mil, bueno, todos, ha ganado también, el de, el torneo de todas las estrellas, que sería como la copa Davis, por así decirlo, el Trench World Final, también es como otra copa Davis, pero pongamos que, que son las medallas olímpicas, ¿vale? pues, lo ha ganado también, y el Yus Open, pues no, no ha podido hacer, no ha podido hacer los, tiene un nombre, tío, pero no ha podido hacer los cuatro grandes slam, ni tampoco el de esto de oro, que es que no me acuerdo del nombre, la verdad, en fin, vámonos, que nos vamos, para, ver, dónde estamos, ya llegamos a la mitad de la tabla, bueno, mitad no, porque son 80, así que debería ser 40, pero ya me entendéis, 50, somos el top 50, hemos subido 7 puestos, ni tan mal, y luego, ojo, cuidado, porque si ganamos otro, de 360, nos ponemos con 2.288, así que subiríamos a la tabla, número 41, que, ojo, Karina Riesgo, está por delante, pero no por delante de nuestra temporada anual, la cual pues va uno por debajo, o sea, que también ha subido, como podemos ver aquí, Karina Riesgo, también ha estado ganando, que ha hecho ella, por cierto, ya por curiosidad, claro, es que ha ganado el London Open, o sea, ha ganado el otro torneo de, de, importante, ¿no? creo que es, o ha ganado el Gran Slam, no, 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 yo creo que no, vale, en cuanto a ranking de, de tierra batida, pues, estamos ahí con 3 puntos, empatada con la Zaragoza, hierba, estamos en primer lugar también, empatada con Karina Riesgo, y, pista dura a nada, pista sintética, tenemos los 6 puntos todavía, así que, perfecto, y, en Europa, también estamos con 8 puntos, que deberíamos tener, bueno, eso ya lo hemos ganado, así que, no hay problemas, y luego Estados Unidos, estamos la tercera, así que, podríamos jugarla, vamos a ver, qué podemos hacer, de momento, evento especial, pues, como no sea algo de fans, mira, aquí, por ejemplo, 250, tal, me gustaría algo de fan, pero bueno, vamos a poner experiencia, por hacer algo de musculatura, ¿no? Así que, nada, perfecto, y, nos vamos directamente, hacia, debería subir un, un nivelito, ¿no? a la jugadora, creo, no lo sé, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer, de momento, los Master 1000, pues, nos lo vamos, ¡ojo! si ganamos Buenos Aires, podemos jugar el siguiente Master 1000, el de Shanghai, o el de Atenas, me gustaría el de Atenas, aquí no he jugado yo nunca, ¿no? Ostras, pero estos son nuevos, ¿no? Porque aquí estaba el de Shanghai, y estaba el de París, en el masculino, pero al ser femenino, pues, se cambia el de Atenas, esta pista la he jugado, poquísimo, pues, vamos a saludar también a Sissipas, ¿no? me gusta, me gusta, me gusta, que guay, ¿tenemos algún torneo también diferente o no? Pues, no lo sé, en principio diría que no, en principio diría que no, a lo mejor el Texas Arena este, no, ¿no? O sí, no lo sé, la verdad, no, no se nota, vale, lo dejamos para el próximo capítulo, espero que os haya gustado, como siempre, muchas gracias por verlo, un saludo, y hasta más ver, adiós.